de este martes 6 de abril del 2021, en donde, como todos los martes, está el pulso de la salud, en donde el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informa que México lleva ya 10 semanas con una disminución de casos de COVID, pero advierte que probablemente pudiese haber esa tercera ola como resultado de las vacaciones de Semana Santa. Ojalá no sea así, ojalá todos los vacacionistas hayan tomado las medidas preventivas para evitar que se dé esta inventada tercera ola. Y bueno, al hacer uso de la palabra también el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, pues da a conocer también una importante información en donde dice que la capacidad hospitalaria ha aumentado, solamente la quinta parte de las camas están ocupadas. Y da a conocer una cifra importante de nueve millones trescientos sesenta y seis mil novecientas noventa y tres personas que han sido vacunadas hasta este día. En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien se encarga, pues, de traer todas esas antivirales, todas esas vacunas, nos da a conocer que, pues, también otra cifra importante que se han recibido hasta esta fecha, quince millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos veinte vacunas. Y ya en su turno, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, da a conocer la logística para la distribución, pues, de esas vacunas. Y por eso, hasta el momento, este, hay esas vacunas y pronto estarán terminados de vacunar todos los adultos mayores. Pues ya en la sesión de preguntas y respuestas, este, uno de los colegas de ahí de youtubers, Demian, va a dar a conocer y le pregunta sobre el gas. El presidente le dice que ya no habrá huachicoleo, que no podrá, no hay la posibilidad que se restablezca el robo de energéticos en nuestro país, en contra de Pemex, y admite el presidente, pues, que sucedió el efecto cucaracha, en donde, pues, los que robaban la gasolina, la molécula, se trasladaron a robar el gas, el gas LP. Pero, pues, se están tomando todas las medidas y también dice que, pues, este, como lo prometió el próximo lunes de la siguiente semana, se dará a conocer por qué están dándose estos incrementos en la Ciudad de México y cómo se venían dando los incrementos en las administraciones pasadas a los energéticos. Y bueno, por otra parte, el presidente, pues, anuncia que dentro de cinco o veinte días, él se vacunará para poner el ejemplo para todos los que han sufrido este COVID-19 o las personas de la tercera edad se pongan la vacuna correspondiente, a él le va a corresponder la vacuna AstraZeneca. Y bueno, pues, también ahí nuestra compañera de Sin Censura, Jamel, le hace la pregunta sobre el caso de Israel Vallarta y de su familia que se encuentra por ahí cercana a Palacio Nacional y en donde el presidente, pues, este, deja ahora sí que la víborá chillando, como dice su estimado Vicente, y anuncia que, este, pues, en un ejercicio pedagógico para todos aquellos jóvenes que, pues, no recuerdan el montaje que hace el, con el sarcasmo que tú dices, el ejemplo del periodismo con rigor, Carlos Loret, ese montaje que hizo con la banda titulada El Zodíaco, se va a pedir la autorización a Televisa, ojalá Televisa pueda dar los videos originales, todas las, la preparación de este montaje, porque, si no mal recuerdo, me parece que hubo dos o tres tomas que tuvieron que repetir, ojalá y se pueda, Televisa tenga el valor de dar esos videos para que se vea claramente cómo se dio ese montaje. Y bueno, y también se citará, pues, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, pues, fue importantísima en esta decisión de mantener en prisión aún a Israel, y también recordar, pues, que Fierro, el juez, ahorita tan polémico, con los amparos para las reformas, para obstruir la reforma eléctrica, fue quien llevó el caso. Entonces, muy, muy importante la conferencia de mañana, no hay que perdérnosla. Y bueno, pues, este, finalmente, estimado Vicente, el presidente hace un exhorto a que la ciudadanía no se deje engañar, porque no hay vacunas. Muchos gobiernos, principalmente de los estados de oposición, prometieron a sus ciudadanos, a toda su población, que ellos llevarían vacunas compradas en el extranjero, y definitivamente no hay eso, todavía no hay ninguna solicitud, ni no hay ninguna factura, que demuestra que ya se adquirieron esas facturas con los laboratorios, o con cualquiera de los laboratorios que están produciendo las vacunas COVID. Entonces, amigos, no se dejen sorprender, en ninguna parte del mundo, bueno, desde México, hay esas vacunas por parte de los gobiernos estatales, es el gobierno federal quien está administrando y suministrando las vacunas del COVID-19. Estimado Vicente, pues, hasta aquí con lo más importante de lo sucedido hoy, hoy, martes 6 de abril del 2021, en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera de este día. Despidámonos, como siempre, Carlos, invitando a la gente para que te apoyen tus trincheras independientes. Mil gracias, estimado colega y amigos. Sí, amigos, pues, me pueden encontrar, como siempre, en Facebook y en Instagram, como arroba Lormolécula Oficial, en Twitter, Lormolécula Oficial, mi página, www.lormoléculaoficial.com, y en YouTube, Lormolécula Oficial, y hasta este día llevamos 101,701 suscriptores, y, pues, ahí vamos trabajando día con día para llevarles la mejor información. Gracias por este espacio, gracias por su confianza. Claro que sí, Carlos, estamos al pendiente. Te mando un abrazo y mañana nos saludamos. Nuevamente, Dios. Gracias, es Carlos Pozos en Sin Censura.